Aquí viene la voz de trástica, que la mano venga hasta aquí Ya, yo te he ponido para que la... Una vez que me dais, otra vez, otra vez, no es cierto Mal, mal Yo sí, yo sí Yo tengo... yo leo todos los libros Yo leí a los libros de dibujar más barra porque soy de dibujar tablidaturas a páginas enteras Gracias por ver el video.